Pollo a un sol, señores, miren, siete cuadras de cola, todo desde las cinco, cuatro de la mañana. Ahí está. Con todas estas imágenes volvemos contigo a estudio. Gracias, impresionante, impresionante, a un solo el cuarto de pollo, ¿qué les parece? ¿Van a comerlo? Un solcito, hacemos la cola. Desde las cuatro de la mañana, siete cuadras de cola y el señor feudal, su inauguración ha sido un éxito. A mí me encantaría que esto se repita con otras pollerías, ¿sá? Y de repente mensual se haga una vez al mes o dos veces al mes para que puedan también impulsar y dar facilidad a esta gente que, claro, no tiene para comprar un cuartito de pollo de 15, 17, 20 soles y con un sol alcanza, por lo menos una vez al mes. Digo yo, me voy a un corte, señores, me voy a un corte y regreso de inmediato con el gran Carlos Álvarez que estará el día de hoy en nuestro set hablándonos de su 40 aniversario. 40 años de aniversario y lo que está preparando, uy, señores, no se imagina, tremendo show, tremendo show, su unipersonal, el candidato en estos 40 años de aniversario. Pero tras el corte, regreso ya con Carlos Álvarez en nuestro programa y con más, por supuesto, también. Volvemos. Te invito a cenar hoy en la noche. ¿Y un cuñado? ¿Qué? Si me rechazas, voy a seducir a Rosita. ¿Chantal? Hola, mi amor. Amarte así. Este martes a las 4 y 30 de la tarde por Panamericana. En AUNA, cuidamos tu salud. Cuidamos la salud de tu trabajo. En AUNA, te ofrecemos más de 60 especialidades, servicios, planes y una red de clínicas interconectadas digitalmente en el Perú. AUNA, por tu salud. ¡Todo! Clorox Ropa combina su fórmula quitamanchas que remueve más de 100 manchas con el poder de desinfectar tus prendas. Llevas mucho más cuando eliges Clorox Ropa. Llevas el poder quitamanchas con la desinfección imbatible que solo un experto puede darte. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Dentu Triple Acción mejoró su fórmula y para comprobar su calidad hizo una prueba a ciegas con usuarios de la competencia que reaccionaron así. Siento mi aliento fresco. Siento su boca fresca. Sí, fresca, limpia y fresca. Siento que ha hecho un buen trabajo. Bueno, ¿quieren descubrir qué pasta usaron? Abran por favor su caja. Es que Dentu Triple Acción tiene una nueva fórmula mejorada hecha en Perú que te da limpieza profunda y gran frescura. Además, está probada por laboratorios internacionales. Para la comida de mejor calidad, la pasta de mejor calidad. Disfruta oportunidades únicas en cines. De lunes a viernes, tu peli favorita a solo 8 soles 90. En Cinemark o Cinépolis. Exclusivo pagando con tu débito o CNR Banco Falabella. Con aceite Primor Premium le pones a tus comidas la diferencia Primor. Con un aceite más clarito que tiene hasta 70% menos grasas saturadas. Y un sabor incomparable. Dale sabor y bienestar a tus platos todos los días y haz la diferencia Primor. Además, prueba las nuevas presentaciones Primor Clásico. Para un fuerte dolor de garganta, multibióticos. Multibióticos y su combinación especial con triple acción. Alivia los dolores de garganta, incluso los más severos. Confía en los expertos. Pide siempre multibióticos. En Trome estamos de aniversario y tiramos la casa por la ventana. Tenemos más de 300 mil soles en premios esperando por ti. Serán un premio de 20 mil soles, un premio de 10 mil soles, 50 premios de mil soles y 2.500 gift cards de 100 soles. Ganar dinero a montones es facilito. Desde mañana a lunes 5 reclama gratis todos los días tus cupones de la semana por la compra de tu diario Trome. Son cuatro colores por semana. Elige tus favoritos y juega. Recorta tus cupones y pégalos en tu cartilla que viene impresa al interior del diario de lunes a domingo. Completa un color y listo. Ya ganaste. Trome siempre te da más. Metro, frescura y calidad. A los precios más bajos. Pierna de pollo importada por kilo a 7 soles 90. Carne molida especial nacional a 19 soles 90. Arroz faraón extra a 24 soles 90. Metro. Y Metro.pe. Precios más bajos siempre. Vecina, ¿qué detergente llevas tú? Marcella, pues vecina. Porque con se espuma activa tu lavazo dura bastante. Y deja tu ropa impecable y con un aroma delicioso. Lo bueno se comparte. Marcella es verdadera limpieza y aroma para tu ropa. Compruébalo tú misma. Incendio, inundación, terremoto. Hasta si le cae un avión. La casa y todo lo que hay dentro está asegurado. ¿En serio? En serio. Asegura lo que quieras. Tu casa, tus cosas o las dos. Nuevo seguro Hogar Flex Digital. No está solo. Pacífico. Y lo compras desde tu celular. Si lo que quieres es ver crecer tu negocio, lo que tú necesitas son los teleavisos de Panamericana. La alternativa más sencilla, eficaz y económica de anunciar en televisión. El sistema de publicidad económica, pionero de la televisión peruana. Llama hoy mismo al 442-4444 o escríbenos a informes arroba teleavisos punto pe. Tenemos un plan a la medida de tus necesidades. Ya lo sabes, anuncia y gana con teleavisos de Panamericana. Continuamos en el programa, señores. Y nos vemos en el programa.